El Mercado Diego Ponce ha celebrado este sábado la festividad de Tosantos con bailes y un concurso de repostería. En las actividades en el Mercado Diego Ponce estuvieron presentes, además de otros ediles, la edil de mercados Mercedes Serrano y el del casco David Ramos, que entregaron los premios del concurso de repostería. Desde las 12 del mediodía tuvo lugar la actuación de los cuadros de baile de la Asociación Cultural Vanessa Orrán. A las 12 y media se procedió a la entrega de los premios del segundo concurso de repostería de Tosantos para finalizar con una degustación de productos típicos de estas fechas, principalmente frutos secos. En el segundo concurso de repostería de Tosantos se entregaron tres premios, aunque también obsequios, para todos los participantes. El primer premio fue para Enrique Perea con un flan de chirimoya, el segundo para Ana Isabel Barrios con una tarta de batata y el tercero para purificación romero con un pastel de Halloween. Los dulces que se presentaban debían estar realizados con ingredientes típicos de las fechas, como castañas o calabazas.